Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. La economía naranja, que eso está regulado en el numeral 1 y los parágrafos 1 y 2 del artículo 235 rayados del Estatuto Tributario, que está reglamentado en este momento con el decreto 286 de febrero de 2020, la más reciente reglamentación. A esas sociedades les dan el beneficio de renta exenta durante siete años. Siete años. Y la renta exenta empieza a transcurrir desde el momento en que les aprueben el proyecto porque tienen que solicitar una aprobación al Ministerio de la Cultura de su proyecto de inversión, etcétera. Entonces, pero cuando cierran el año fiscal diciendo que su renta es exenta, ¿qué pasa? Que en el formulario de la detallación de renta, si la renta es exenta, entonces el renglón, vamos a mostrarlo acá. Si el formulario restan una renta como exenta, el formulario 110 hace que el renglón renta líquida agravable se vuelva a cero o tienda a cero. Entonces, este es un formulario 110. Se restan por acá arriba las rentas exentas, ¿sí? ¿Y qué le pasa entonces al renglón renta líquida agravable? Pues que se puede volver cero. Cuando el renglón renta líquida agravable se vuelve cero, entonces la fórmula de los dividendos grabados y no grabados de la utilidad contable para pasársela a los socios hace que la utilidad contable termine pasando grabada. ¿Por qué? Pues porque si este renglón renta líquida agravable es cero, entonces la fórmula del artículo 49, que es con la del estatuto tributario con la que se sacan los dividendos que se pueden entregar como no grabados, pues se vuelve cero. ¿Listo? Entonces, ahí es cuando sucede que estas sociedades, listo, no logran tributar ellas porque restaron la renta contable de la sociedad como una renta, o fiscal mejor, como una renta exenta, la renta líquida se le vuelve cero y tendrían, no, incluso la renta exenta se restan a la presuntiva, ni siquiera por presuntiva. Entonces, listo, se ahorraron un montón de impuestos, pero esa utilidad va a pasar luego grabada a los socios o accionistas, la van a pasar grabada a los socios o accionistas y ahí sí, para qué entonces lograr reducción en cabeza de la sociedad si luego el socio o accionista se va a llevar esos dividendos como grabados y el socio o accionista si es persona natural del régimen ordinario le va a tocar tributar con lo que es el artículo 242, ¿cierto? Entonces, mucho cuidado porque, pues, hay que hacerle las planificaciones tributarias a todo este tipo de sociedades que creen que van a ganar mucho dinero, pero luego viene el problema con la tributación en cabeza de los socios. Por eso, los consejos están asesorando a este tipo de sociedades que aspiran a tener esas rentas exentas de ese artículo 235 rayados. Entonces, miren estos comentarios que hemos hecho acá en el portal, pueden mirar acá este artículo, por ejemplo, lo buscan con las palabras clave. Rentas exentas de la Comunidad Naranja fueron reglamentadas nuevamente, esto fue publicado el 3 de marzo del 2020 para analizar el decreto 286 de febrero 26 del 2020, pero en la parte final siempre estamos advirtiendo con estas sociedades que tienen rentas exentas y que solo son exentas en cabeza de la sociedad, lo que va a pasar después con los socios. Aquí dice, la utilidad contable que repartan será totalmente grabada en cabeza de sus socios o accionistas. Entonces, ahí sí hay que hacerle la proyección de lo que va a ser la tributación en cabeza de esos socios o accionistas. Tienen más ventaja, por ejemplo, las sociedades que se acogen a la SOMAC o a la CESE, porque ellas sí producen impuestos, solo que con una tarifa más pequeña. Entonces, el renglón rectalique agravable sí puede ser grande y luego la tarifa que aplican es pequeña. Pero mientras el renglón rectalique agravable sea grande, la utilidad contable sí puede pasarse como no grabada.